¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya iniciando el mes de mayo del año 2023. Hoy es día primero de mayo, día del trabajo, y también hoy celebrando a San José Obrero. Así que muchos, muchos saludos y muchas felicidades para los que llevan el nombre de José, o José Obrero, no sé cómo lo sabrán, pues, pero José, saludos, José. Así que, este, vamos a empezar, este, felicitando a Eva Caro Meneses, que el próximo día 7 de mayo, o sea, el próximo domingo 7 de mayo, va a ser, este, su cumpleaños, porque hoy es lunes, se acostumbra de que es domingo, no, hoy es lunes, primero de mayo, ya este domingo es su cumpleaños. Así que, le mandamos un fuerte abrazo a Eva Caro Meneses, que ella es hermana de nuestra amiga Beatriz Caro M. Meneses. Miren cómo está corriendo viento, a comparación de ayer, que no corría nada de viento. Saludos también, mira, ¿qué pasa el camión? Al amigo José Miguel Cabrera, que él también está siempre ahí pendiente de los videos, de los cortos, también los saludamos. A Fito Tenorio, de allá de Chicago, Illinois, que también nos ve por nuestro canal. Muchos saludos a todos los amigos allá de Chicago, al amigo Juan Fernández y a su esposa Lupe, también le mandamos muchos saludos. A Olivia Sainz, de, ella los escribió desde Asunción, Portugal, allá en ese precioso país de Portugal. Le mandamos muchos saludos a todos los jarochos, a todos los mexicanos que están viviendo por allá en Portugal. A Erika Tapia, de Los Ángeles, California, que todavía alcancé a ver en la mañana sus saludos. Muchas gracias, que dice que le gustan mucho los videos y le recuerdan mucho cuando ella vivió aquí en el puerto de Veracruz. Muchas gracias y muchos saludos a todos los veracruzanos, a todos los carochos que están allá en Los Ángeles, California. Saludos a la maestra Alma Estrada, que también muchas gracias por los comentarios. Saludos a Dulce M, de allá de Ensenada, Baja California. También muchos, muchos saludos a todos los amigos que andan por allá en Baja California, en Ensenada. A Juan Carlos Díaz, que ya reapareció porque ya no lo habíamos visto a Juan Carlos Díaz. Ya andamos un poquito más cerca, Juan Carlos Díaz, ya no estamos en las playas. Ahorita les voy a decir ahora en qué calle estamos. Al amigo Noé Rueda, de allá de Agua Prieta, Sonora, que él me dice que haga el video ahí en la prolongación de Almirón, donde está Plaza Cristal, ya lo hicimos, de hecho hace unos meses, amigo Noé Rueda, póngale ahí Leo Marx, prolongación Díaz Mirón, puerto de Veracruz, así le pusimos el título. Y ahí está todo, hicimos todo desde Reino Mágico, pasamos por el Panteón Particular, pasamos por Plaza Cristal. De hecho creo que nos fuimos hasta, pues hasta casi a la Virgencita, por allá llegamos, todo, ¿verdad? Todo eso anduvimos por allá, hasta llegar a Lázaro Cárdenas. Así que búsquelo ahí, amigo Noé Rueda, de Agua Prieta, Sonora, le mandamos muchos saludos. Y a su hermana Rosita Rueda también. Bueno, eso es lo que alcancé a leer ya de ayer para hoy, porque ya hoy ya no me dio tiempo, pero ya saben que poco a poco los voy a ir leyendo y con mucho gusto yo les contesto. Bueno, vamos a completar una calle que ya desde cuando la habíamos hecho, es la calle de Hernán Cortés. Hicimos desde el Parque Zamora hasta llegar aquí a donde estamos en estos momentos, casi con Netzahualcóyot, en frente de donde estuvo aquel salón La Luna, ustedes se han de acordar, y acá la vuelta a Capecio, ya los dos desaparecidos. Pero ahora vamos a hacer desde Netzahualcóyot hasta Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo. Así que esa parte que nos falta, la vamos a completar ahorita. Así que como siempre les decimos, Camarógrafa Estrella y su amigo Leo Martz, acompáñennos si son tan amables. Y trabajando el día primero de mayo, aquí andamos. Sí, me van a pagar doble. Ahora va a triple, dice que lo va a dar. Ahí está, miren. Bueno, pues aquí están, como pueden ver ustedes, la calle de Hernán Cortés, que como les digo, busquen ahí ustedes, pónganle Leo Martz, calle Hernán Cortés, y van a ver ustedes qué hicimos del recorrido desde el Parque Zamora hasta llegar aquí a Netzahualcóyot. Y aquí enfrente, miren, donde estuvo el famosísimo Salón La Luna. Ahí estaba el Salón La Luna. Pero nosotros ahora nos vamos a seguir todo derecho hasta llegar... Qué vale, buena. Hasta llegar a Circunvalación, a Miguel Ángel de Quevedo. Hasta allá vamos a llegar con mucho gusto, porque ya esta parte me la habían pedido. Y después vamos a hacer también de Miguel Ángel de Quevedo, o sea, desde Circunvalación, hasta donde está el núcleo deportivo, o estuvo el núcleo deportivo, que ya viene siendo como la calle 13, por allá más o menos. Esa otra parte también la vamos a hacer con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar aquí. Ya estamos en Netzahualcóyotl. Ahorita vamos a ir avanzando aquí, miren, para que vean ustedes la parte posterior de donde estuvo el reclusorio Allende, que en el primer video que hicimos ya pasamos ahí, comentamos. Por eso les digo que busquen ustedes, pongan en Leo Martz, calle Hernán Cortés. Y este va a ser segundo recorrido. Vamos a ir recordando juntos, pues ahora sí, como siempre les digo, a este primero de mayo del 2023, para que ustedes vayan viendo cómo está. Allá dice, todo para el soldador, electrodos y volcaduras. Ahí miren, accesorios, equipos, ahí enfrente. Y allá está el After Club, el Che Checolé, el Che Checolé, o el Che Colé, el Che Checolé. Ahí está. Luego diseño en aluminio Williams, ahí enfrente. Miren, vamos a ver, porque yo me acuerdo, ahorita voy a ir recordando también de este lado, por aquí donde está esta rejita, eran unos departamentos ya muy antiguos, y recuerdo por ahí, por el año de 1985, hace 38 años, vine a una fiesta de una compañera mía, de ahí, del Instituto Benito Juárez, donde yo estudié, y me acuerdo que por aquí entrábamos, por esta reja, arriba había unos departamentos, y este, hace 38 años, nada más, por ahí fue en esos departamentos, pero veo ya muy cambiada esta parte de aquí, de esta calle de Hernán Cortés, aunque todavía veo muchas casas, que se conservan prácticamente iguales, como las de ahí enfrente, es al color verde, miren, y ahí enfrente hay un edificio, una casa ya antigua, que dice Regina, y ahora veo que dice ahí funeraria, o sea que ya es una funeraria, funeral es estrella, dice ahí, pero el edificio se llama Regina, y veo también, pues lo que queda ya, de aquellas casonas, de aquellos años, miren, ya son ahora baldíos, que quedan aquí en Hernán Cortés, exactamente estamos, entre Jiménez, y Nechahualcóyotl, y miren allá, hasta allá, ven ustedes al fondo, se ve la harinera, que ya pronto vamos a hacer el recorrido, por la calle de Mariano Arista, por Esteban Morales, todas esas calles de por allá, que nos faltan, de Allende hasta Circunvalación, vamos a ir haciéndolas, como les dije, poco a poco, despacito, para que ustedes vayan viendo, para los amigos que vivieron por acá, por toda esta zona de Hernán Cortés, vamos llegando ya a Jiménez, allá veo ese negocio de bordados, otra ferretería, veo locales en renta, ahí enfrente, miren, yo ya no recordaba esa parte de aquí, y aquí está el famoso bar, el Mamey, miren, aquí antes, el nuevo Mamey, dice ahí, este se llama bar, el Mamey, pues ya imagino cuántos Mamey, han de haber dado ahí adentro del bar, porque ya cuando ya andan ahí, con sus copitas, pues ya pasados de copas, pues Mameyes, este, y de todas las frutas, han de haber dado ahí, imagínense, ahí estamos, bueno, pues ya estamos llegando aquí a Jiménez, esta es la avenida Jiménez, esquina con Hernán Cortés, vamos a esperar tantito, porque ahí está el semáforo, miren, está la verde, vamos a dejar que pase el amigo, y ahora sí ya pasamos nosotros, para este lado, este, está Jiménez, yo recuerdo por allá adelantito, una peluquería, que se llama Carlos, ahí la estoy viendo, que ya tiene muchos años, la otra vez ya pasamos por aquí, también ya tenemos esta calle, esta avenida Jiménez, esta la tenemos, hasta donde está el puente Jiménez, tanto para la parte norte, como para la parte sur, y nos falta la parte de Mangos Tristes, por allá no hemos ido, a la parte sur, y a la parte norte, nos falta del puente Jiménez, hacia allá, o sea, hasta donde termina, por ahí, por el fraccionamiento, los pinos, por ahí, por aquí, vamos a ver, que otros negocios, vamos recordando, a ver este de aquí, que es, que si no, ya tiene mucho, que no pasaba yo por aquí, dice, salón de eventos especiales, así como no, terraza cristal, aquí venimos a varios eventos, una vez con Jorjito, me acuerdo que venimos aquí, a una pachanga, a varios eventos, venimos aquí, miren, este se llama, terraza cristal, salón de eventos especiales, no sé si todavía, actualmente siga, sí, sí, porque miren aquí dice, renta de salón, paquete todo incluido, salón climatizado, decoración en mesas, con flores naturales, maestro de ceremonias, menú a elegir, pastel, meseros, refresco, hielo sin límite, música de DJ, vino para el brindis, seis horas de evento, y ahí les vamos a dejar los teléfonos, por si alguien se anima, miren, por si alguien quiere hacer una pachanga, aquí, ahí está el teléfono, para que ustedes se comuniquen, una boda, unos 15 años, un cumpleaños, unos 50 años de casados, o hasta un divorcio, porque no, a lo mejor quieren celebrar, deberían de celebrar los divorcios, porque así como, como, como nos invitan cuando se unen, pues también que nos invitan cuando ya se vayan, dice la camarógrafa estrella, que no, porque se gasta dinero, bueno, pero ya es la despedida, la última, y nos fuimos, qué tal si en una de esas, ya estando ahí en la pachanga, se arrepienten, y ya nos quedamos a la reconciliación, sí, por qué no, en una de esas se van arrepintiendo, uno nunca sabe, y ya entonces nos echamos el recalentado, bueno, ellos, ellos, nosotros nos vamos a quedar ahí, pues ya gorriando lo que den, vaya, hasta los chilaquiles verdes, o rojos en la madrugada, este, acá dice impresión, impre, impre, qué, imagen impresa, dice ahí, y allá veo un hotel, que dice, Hotel América, dice 3 horas 80 pesos, 4 horas 100 pesos, 5 horas 120, bueno, 5 horas, para, 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 4 horas 20 minutos, 4 horas 30 minutos, para que se duerman, y ya lo demás, para lo demás, ahí está, miren, ahí está, para que no digan, antes, se la gané a la camarógrafa estrella, porque si no, me la iba a ganar, ella me dije, una vez, y allá está, dice, el pecado, sex shop, miren, una tienda de sex, primero pasan al pecado, de sex shop, y ya terminan pecando, en América, ahí ya, ahí ya pasa nada, ya por 5 horas 120 pesitos, está bien, que valga la pena el pecado, al fin que dicen, que en el pecado, está la penitencia, bueno, acá enfrente, estamos viendo, una pozole, que se llama, pozole azteca, miren, fíjense, ya está el paquete completo, tienen el sex shop, para que de ahí, se pasen al hotel América, y ya de ahí, en la madrugada, cuando salgan, después de las 5 horas, se pasan a echar su pozole, para levantar al muerto, ahí están, miren, ahí se pasan a echar su pozole, o para curársela, ahí está ya, el pozole, azteca se llama ahí, este, jugos y licuados, autoclimas, el iceberg, reparaciones, instalaciones, refacciones, yo me acuerdo también, que por aquí, había una tienda de mascotas, era una tienda, una tienda de mascotas, creo que estaba por aquí, ya hace mucho tiempo, que en una ocasión, compré aquí, una perrita, French Pull, la, este, Curry, este, aquí la, aquí la vine a comprar, pero uy, eso fue como a principios, del 2000, más o menos, bueno, miren, aquí ya estamos llegando, ahora a, José María Pino Suárez, que estas, este, estas avenidas, también ya las hicimos, para la parte de aquí, hasta, lo que es la, calle de Jalapa, pero, esta creo que si nos falta, de aquí para allá, hacia lo que es, la parte norte, todavía nos falta, porque ya hicimos, la de Guadalupe Victoria, ya la hicimos, pero nos falta, esta parte de aquí, de Pino Suárez, hacia el norte, que también ya nos las han pedido, está pendiente, vamos a hacerla, esta, de aquí, de Hernán Cortés, y hasta llegar, hasta por allá, como por, donde está, híjole, Fidel Velázquez, allá, ya por el pescado, el, el mercado de pescadería, por allá, hasta por allá, nos falta todavía, esa parte, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir recordando, aquí dice, uniformes, bordados, blusas, camisas, playeras y pantalones, esto debe ser, costuras, debe ser para, para de, uniformes, allá enfrente, también veo, un negocio, junto a, a la tienda Oxxo, que dice ahí, calzado industrial, y uniformes, miren, para protección personal, blusas, playeras, polo, industriales, escolares, también esas de uniformes, ahí enfrente, bueno, vamos a avanzar, por aquí, yo me acuerdo, no sé si era aquí, o es aquí, que había un negocio, que vendían, tacos de, de pastor, no sé si continúe, bueno, es que también hoy es primero de mayo, a lo mejor hoy no trabajaron, por el día del trabajo, pero me acuerdo, que por aquí estaba, una, una taquería, que ya en las tardes, noches, empezaban a vender ahí, este, los tacos, de, de pastor, muchas privadas, también por aquí, en esta zona, vamos a ir viendo más negocios, acá dice, consultorio dental, doctoria Miriam, T, Campos Rojas, esas si abrieron hoy, ahí veo que hay personas, ahí ya esperando, veo muchos locales, que están en, en venta y en renta, ahí enfrente hay uno de venta, acá, abastecedora de equipos, herramientas, accesorios y maquinaria, ahí enfrente, luego dice, camionero, total parts, partes para camiones, para, dice para, autos y trucks, camiones, o camionetas, el esquite, ahí está, esquites, el, el, que dice ahí, el, el antojo, esquites, el antojo de cortés, se llama ahí, papelería, el full color, por aquí, es que, aquí es, ahí es como, como veo que hay unas como albercas, allá adentro de donde dan clases, de, este, de natación, veo que dan clases de natación, ya estamos llegando a Revillagigedo, con Hernán Cortés, miren, ahí veo, la taquiza, y antojitos petra, antojitos, comida corrida, cocteles de camarón, campechanas, vuelve a la vida, es una cocina económica, no sé si esa, siga todavía, actualmente trabajando, porque como les digo, hoy es lunes, pero es primero de mayo, entonces hay muchos, muchos negocios, que veo que ahorita están cerrados, por aquí son de autopartes, cerrajería, por aquí es, de mofles, por aquí es, miren, allá está la antena, no sé si la alcancen ustedes a ver, allá al fondo donde está, eh, las oficinas de Telme, la tienda Telmex, que está ahí, en Mariano Arista, entre Revillagigedo, y Victoria, miren, ahí está, así como esa antena, que se ve allá al fondo, es la antena de Telmex, que yo les platico, que estaba en la sucursal de acá, de primero de mayo, y doblado, en la parte de arriba, se veía una antena, así grande, grande como esa, pero ya hace años la quitaron, aquí es una escuela, que ahorita vamos a ver, cómo se llama, porque no la recuerdo, está aquí en esta esquina, y otra que está allá, al fondo, en la parte de, hacia Canal, este, por si alguno de ustedes, estudió, aquí en esta escuela, vamos a ver si tiene por ahí, el nombre, porque no, no le veo el nombre por aquí, debe de estar por este lado, vamos a ver ahorita, esta escuela, que también ya tiene muchos años, yo me acuerdo, que por aquí pasaba, si no me equivoco, un tranvía, ahorita estoy acordándome de eso, jardín de niños, Tomasa Valdez, viuda de Alemán, dice, miren, pero ya tiene muchos años, este jardín de niños, y ahorita me estoy acordando, de que por aquí pasaba, un tranvía hace muchos años, pero ya no me acuerdo, que, cuál habrá sido, este, qué ruta era ese tranvía, que pasaba por aquí, pero si me acuerdo ahorita, automáticamente al ver la escuela, me acuerdo que el tranvía pasaba por aquí, que venía por todo Cortés, desde allá, desde el mercado venía, y debe de dar la vuelta, lo más seguro es que daba la vuelta aquí en Victoria, o no sé si se seguía hasta la que sigue, que es este, pero ya la que sigue es Bautemoc, alguien se acordará de esa ruta, de ese tranvía, yo me acuerdo que pasaba por aquí, por aquí, por aquí deben de haber pasado las vías, por aquí si ya no se ve, ningún cachito de vía, porque hay partes donde se ven vías todavía, de lo que fueron, aquellos tranvías que dejaron de trabajar, hasta junio de 1981, pero miren, esta escuela si tiene muchísimos años, yo hacía tiempo que no pasaba por aquí, y automáticamente al ver la escuela, me acordé que el tranvía pasaba por aquí, allá veo muchas estéticas, muchos salones de belleza, acá dice, grupo integral de aire acondicionado y refrigeración, York, venta, instalaciones, servicios, proyectos, mantenimiento, obra civil y electrónica, miren ahí enfrente, y luego está la refaccionaria, refaccionaria Cerma, y de aquel lado, ya no les comenté, por el lado de Ria Vigedo, a la vuelta está, el famoso Hotel Mérida, que ya también lo mencionamos, cuando hicimos este Ria Vigedo, de aquí de Hernán Cortés, hacia la parte de allá, de cómo se llama, hasta llegamos hasta la calle de Jalapa, y ya me acuerdo que mencioné, ese Hotel Mérida, sí, sí, hicimos este también, póngale ahí, León Mart, avenida, este, Revillagigedo, Puerto de Veracruz, ahí está, miren, refaccionaria, refaccionaria Cerma, pero creo que hoy no trabajaron, está cerrado, por ser día primero, ya vamos llegando a la avenida Guadalupe Victoria, ahí en la esquina está la tienda, buenas tardes, la tienda de cómex, de las pinturas cómex, veterinaria Splash, limpiaver, productos de limpieza, Wanda, salón de belleza, les digo que hay mucho salón de belleza, por aquí, por esta zona, ya vamos llegando a Guadalupe Victoria, y también hicimos, esta silla la hicimos completa, la de Guadalupe Victoria, pónganle ahí, Leo Martz, avenida Guadalupe Victoria, hicimos parte, parte de aquí, de Cortés, hacia, hacia este, la calle de Jalapa, hicimos de, de aquí de Cortés, desde allá, desde el fraccionamiento de los pinos, hasta aquí llegamos, me acuerdo, de los pinos para acá, cuando hicimos Miguel Ángel de Quevedo completa, terminamos acá también, bueno, miren, vamos a poner aquí una toma, de Guadalupe Victoria, esto, lo que es hacia el sur, y otra toma de Guadalupe Victoria, hacia la parte del norte, pero ya, esta ya la hicimos, ya nada más nos faltaría, la parte de allá, del fraccionamiento de los pinos, hacia lo que es, ya la salida de, para ir a la ciudad de Jalapa, por la libre, y este, y de este lado, nos faltaría, Guadalupe Victoria, de la calle de Jalapa, hacia allá, hacia lo que es, la colonia primero de Mayo, Ortiz Rubio, todas esas colonias, porque para allá continúa también, igual que Cuauhtémoc, bueno, vamos a continuar amigos, ya la que sigue, va a ser la avenida Cuauhtémoc, veo muy cambiado por aquí, veo muy comercial, también ya esta parte de aquí, de vean ustedes, para los amigos que ya tienen muchos años, que se fueron a vivir de, de aquí del puerto de Veracruz, vean ustedes esta calle de Hernán Cortés, muy cambiada ya, a este mayo del 2023, y por aquí también recuerdo, un poquito más adelante, a nuestra amiga Sumiko Mitsuko, creo que era por aquí, donde veníamos a verla, fue un edificio, era creo que ese edificio, ahí la veníamos a visitar, a nuestra amiga Sumiko Mitsuko, a principios de los 90's, como también recordamos, a nuestra amiga Angélica, que también estaba enfrente, buenas tardes ya, ellas dos, ya lamentablemente, se nos adelantaron, nuestra amiga Sumiko hace, en el 2021, se nos adelantó, y este, y la amiga Angélica, si ya tiene un poquito más, más de tiempo, siempre estaba por aquí, había una tortillería, me acuerdo muy bien, que estaba por aquí, donde ahora es una papelería, por aquí era la tortillería, o un poquito más adelante, creo que estaba la tortillería, y también recuerdo, a nuestro amigo, Antonio Altamirano, que él sí, no sé, si todavía siga por este mundo, que era la casa del pan, ahí enfrente, Hernán Cortés, número 1296, ahora dice ahí, pastelería, Grace González, ya es otra, otra, otra administración, y acá, ¿qué es? Ah, ese es, bueno, ese es el salón, Arrecifes, pues el que está acá en, sí, Arrecifes, Taquizas, sí, ese es un, este, anuncian el salón que está allá en Allende, en la calle de Allende, acá adelante, y por aquí estaba nuestra amiga Angélica, siempre estaba aquí sentadita, vendiendo su, su bolita, y aquí, aquí estaba la tortillería, miren, en esta esquina, aquí estaba la amiga, y ahora, ahí en la esquina está, el guacamole, que es una, este, un lugar donde venden tacos, y aquí donde está las farmacias similares, aquí casi llegando a la esquina, yo me acuerdo que fue un bar, hace muchos años, pero ya no recuerdo el nombre de ese bar, a ver si alguien se acuerda, cómo se llamó el bar, vamos a continuar amigos, aquí ya estamos pasando, ya llegamos a la avenida Cuauhtémoc, miren, Cuauhtémoc, acá para los amigos que ya tienen mucho tiempo que se fueron, está esta farmacia Guadalajara, que está casi llegando Hernán Cortés, esta comida japonesa sushi, y acá en esta esquina, donde dice ahora logística, soluciones, retenes, bandas, catarinas, valeros, ahí hace muchos años, se dice maquilados industriales, fue ahí una funeraria, me acuerdo muy bien, en esa esquina de color azul, fue hace mucho tiempo, una funeraria, y juntos están, las famosas carnitas, el tejería, que esa sí ya tienen muchos años aquí, en Hernán Cortés, casi llegando a, bueno, en Cuauhtémoc, casi llegando a Hernán Cortés, porque están sobre Cuauhtémoc, allá están, los famosos tacos, taquero mucho, miren, el taquero mucho, y acá vemos, los mejores tacos de guacamole, miren, y ahí vemos la luna también, miren, allá está arriba la luna ya, ahí la estamos viendo, que ya el día 5, va a ser luna llena, y miren, la avenida Cuauhtémoc, ahí andan los autobuses, una avenida muy, muy transitada, esta avenida también, ya la hicimos, no completa, la hicimos desde, más o menos, donde está la mega comercial, donde estaba, que ahora es, este, Bodega Orrera, no perdón, es Soriana Hiper, ahí estuvo la comercial mexicana, cerca del edificio del IMSS, ahí cerca del puente Cuauhtémoc, hicimos desde allá, hasta la calle de Jalapa, hicimos, pero nos falta del IMSS, hacia la parte norte, vamos a pasar, porque ya está la roja, ahorita aquí vamos a pasar aquí, miren, aquí está esta comida japonesa, sushi, así que busquen, acuérdense que pongan ustedes ahí, Leo Martz, y ponen el nombre de la calle, o el nombre de la avenida, y automáticamente, les va a salir ahí, el video, si es que ya lo hicimos, pero sí, ahí enfrente era una funeraria, me acuerdo hace muchos, muchos años, muchos años, ya no me acuerdo cuántos, pero, yo creo que todavía, a principios de los noventas, estaba ahí esa funeraria, aquí es la parada, de los camiones, miren que aquí pasan, aquí todos los camiones, que van para allá, lo que es este, buenas tardes, el calle 12, este, no me acuerdo cuál otro pasa por aquí, Cortés, todos los que van, el panteón Jardín, todos los que van para allá arriba, pasan por aquí, por esta calle de Hernán Cortés, porque ya la que sigue, ya la que sigue es este, Miguel Ángel de Quevedo, o como la conocen los amigos, como Circunvalación, que ya es la que sigue, miren, y ahí les he platicado, que donde está ahora un Oxxo, ahí hace muchos años, fue una palapa de mariscos, muy famosa, que ahí tocaban, ahora sí que los grupos, de aquellos años, Hawái 5-0, todos esos grupos, de aquellos tiempos, de los ochentas, que fueron muy famosos, ahí tocaban en esa palapa, les he preguntado, porque eso sí ya no recuerdo, cómo se llamaba, esa palapa, si alguien recuerda, cómo se llamó, esa palapa que estaba, ahí en esa esquina, miren, de Circunvalación, con Hernán Cortés, por favor, déjenos aquí abajo, en los comentarios, así como también recuerdo, en esta esquina, donde hay un arbolote, bien grande, aquí estaban, uno, un negocio, de raspados y glorias, hace muchos años, ahora venden jugo, se llama Mr. Juice, Mr. Jugo, Veracruz, y este arbolote, miren, vean el arbolote, este es, pues una ceiba, ¿no? que viene siendo, sí, es una ceiba, vean el tamaño del árbol, y aquí me acuerdo, que en esta esquina, vendían raspados y glorias, era un puestecito, como de madera, en los años ochentas, por ahí más o menos, y miren, ya estamos en Circunvalación, hoy, que se llama Miguel Ángel de Quevedo, aquí ya estamos, que esta también, esa silla la hicimos completa, en dos partes, desde allá, desde la calle de Jalapa, hasta aquí, hasta Cortés, y ya hicimos, desde aquí de Cortés, hasta allá, hasta, llegamos hasta Cuauhtémoc, así que bueno amigos, pues ya vamos a terminar, ahorita aquí, este video, vamos a movernos aquí tantito, porque está pegando mucho el viento, para que no se distorsione ahí, el sonido, así que vamos a cerrar, ya casi, este video, para hacer otro recorrido, con mucho gusto, ahorita, que todavía tenemos, la luz del día, bueno amigos, pues ya, hicimos ahora, esta segunda parte, de lo que es, la calle de Hernán Cortés, que el primer, ahora sí que la primera, el primer video que hicimos, solo habíamos llegado, hasta Nezahualcóyot, y ahorita, ya hicimos, desde la calle de Nezahualcóyot, y llegamos aquí, a esta esquina, con Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, y queda pendiente, de aquí, de Circunvalación, para irnos hacia allá, hacia lo que es, la colonia 21 de Abril, la colonia Pocitos y Rivera, y llegar, hasta donde está, o estuvo, el núcleo deportivo, el famoso núcleo deportivo, que viene siendo allá, por la calle 13, así que, ese tramo, va a quedar pendiente, para otro video, con mucho gusto, y ahí les voy a poner, de donde a donde, lo vamos a hacer, así que vamos a ver, ahorita, si hacemos otro recorrido aquí, porque hasta aquí, todavía es, la colonia Centro, vamos a hacer otro recorrido, regresándonos, hacia lo que es, el centro histórico, así que, transmitió para ustedes, Camarógrafa Estrella, y su amigo, Leo Marx, desde aquí, desde esta calle, de Hernán Cortés, esquina con Circunvalación, así que, vamos a continuar amigos, con más recorridos, hoy, primero de mayo, día del trabajo, vámonos, continuamos con más videos, gracias,